Fernanda Fernanda Mira te estoy grabando Fernanda Arráncate del agua Arráncate Corre, corre, corre Vamos al agua Oye Hermosa paradita Bebé Ay Hola, guay Hola, guay Hola, guay Hola, guay Arráncate Fernanda Corre, corre, corre Corre La guay Agua 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 La confección aromática Si, es que es alergia El rigotax hay que comprárselo Porque yo no se lo quería dar Pero No, que no se moje más Porque está muy helado Si, se puso muy fresco ¡Ay! ¡El burro! Si